A veces nos parece que este tema de pandemia y COVID nos arrasa con todas las... como que no hay más enfermedades, no hay más controles, y esto no debe ser así. Se sigue recordando la importancia que tienen los controles de los niños menores de dos años, porque es una etapa muy importante en el crecimiento y en el desarrollo, que hay que controlarla. También hacer su control anual de todas las personas, como para poder controlar todas las enfermedades que podemos prevenir y que son muchas, tratar de, en la mujer, hacer el papanicolau, hacer las mamografías si corresponden. Y, bueno, los pacientes con enfermedades crónicas creo que es lo que más vamos a apuntar, que es a diabéticos, hipertensos, porque obviamente son enfermedades que requieren unos controles un poco más seguidos y es importante que no dejen pasarlo, porque si no los dejamos pasar, podemos estar acercándonos a complicaciones que se nos escapan si ese control no está hecho. En este año de pandemia, desde lo que fue todo el año pasado y lo que va desde 2021, han notado como profesionales de la salud que se haya incrementado, no sé si alguna enfermedad, pero la preocupación por algún avance de enfermedad particular que antes del COVID no se veía porque se respetaban estos controles. En realidad sería un análisis un poco complicado, pero yo creo que como positivo la gente tuvo el acercamiento por otro lado, de manera telefónica, tratando de ubicarnos en los centros de salud para preocuparse de su salud. Principalmente lo que más teníamos en cuenta era el tema de la vacunación de los niños, que es algo que no podemos dejar estar y son oportunidades perdidas, que le decimos, entonces en eso se hizo mucho hincapié, pero no, creo que al contrario, o sea, la gente al estar un poco por ahí más guardada vimos disminución de enfermedades infectocontagiosas, pero nos preocupamos mucho por los controles sobre todo de pacientes crónicos y un tema que no puedo dejar de por ahí acotar es el tema de la salud mental. Creo que eso fue una consulta sí que generó más demanda, por ahí nos preocupa bastante y es por eso que encaramos este tema desde otra forma, ¿sí? Yo creo que las medidas son distintas de este año y todos tenemos la posibilidad, justo festejando hoy el Día Mundial de la Actividad Física, de salir a hacer un poco de actividad física, de despejar la cabeza, de estar con los familiares más cercanos, pero de manera responsable, sí, sin olvidar los cuidados propios de la pandemia. La alimentación saludable es algo que podemos encarar y trabajar mucho, así que hay muchos temas de prevención que creo que es importante resaltar más allá de los controles médicos. Bueno, y hablando de salud, también debemos hablar de pandemia, de esta segunda ola que se avecina, a la que se le teme muchísimo y queríamos consultarte cuál es tu visión en cuanto directora del SAMCO sobre esta segunda ola y si ya empezaron a vacunar, cómo están con el tema de vacunación COVID acá en la localidad. Mira, respecto a mi opinión, creo que va a ser un año complicado, ya que el año pasado sabíamos que enfermedades respiratorias apuntábamos mucho a COVID, este año hay mucho movimiento de gente y eso hace que distintos virus empiecen a coexistir, pero bueno, el sistema sigue siendo el mismo, centralizamos en el hospital Suchon y toda la subregión para poder hacer un seguimiento de los pacientes, apuntamos a la responsabilidad individual como siempre, al buen uso de las medidas y del barbijo sobre todo que es lo que nos cuesta a esta altura y en cuanto a la vacunación estamos muy contentos, hoy empezamos a vacunar, nos habilitaron como centro vacunador para personas mayores de 80 años, hoy realizamos 30 dosis con un gran esfuerzo de las enfermeras, de todo el equipo y también del comité de crisis que nos ayudó por ahí a tratar de ubicar a estas personas y que aseguren su turno, pero bueno, tenemos varias dosis para dar esta semana, recordándole a la gente que el Sanco no tiene ningún tipo de injerencia en los turnos y en la confirmación de turnos, sino que esto es todo por la página, por eso hay que estar atento a los mensajes de texto, a los mails que dejaron los familiares, porque están llegando y obviamente ahora tenemos vacunas transgénicas que es la que nos llegó para mayores de 80, pero con alegría, a mí me emociona mucho cada paciente vacunado porque es a lo que apuntamos a una alta cobertura de vacunas. Muchísimas gracias. Lo último que te quiero decir también, pese a la vacuna, me gustaría recordar que las personas pueden sufrir enfermedad sintomática o leve, por eso es muy importante las medidas de protección y no relajarnos en esto.